Señalar que hace unos días la directora de turismo se presentó conmigo y me dijo que tenía una invitación de la Asociación Estatal de Mujeres Empresarias para acompañarles en una gira de promoción en este viaje. Yo le compartí que era un momento importante y que sin duda para nosotros, tanto cubrir la semana de trabajo que tenemos en la semana del turismo local, pero también era muy importante que participara el municipio en esta gira que están haciendo y que recibí un comentario, recibí la invitación de manera directa de Yolanda Pacheco, la presidenta de la Asociación Estatal de Mujeres Empresarias, pidiéndome el permiso para que las pudiera acompañar la directora. De tal manera pues que la alternativa que se encontró y que planteó la directora de turismo es pedir permiso, pedir su licencia sin goce de sueldo, también por aquello del tema de los gastos, pedir su licencia sin goce de sueldo estos días y poder acompañar a la presidenta y a un grupo de empresarias duranguenses que están llevando a cabo esta gira de promoción por distintos países. Entonces esa es la situación, en estos momentos está encargado del despacho el subdirector Roberto Arreola y que estamos sacando adelante los trabajos de promoción en esta semana del turismo. Esa es la situación en la que se encuentra, ella está en una gira acompañando a la Asociación Estatal de Mujeres Empresarias, ha solicitado permiso para ello sin goce de sueldo y existe un encargado del despacho que es Roberto Arreola.